El CECOVA, junto a los colegios de enfermería de Alicante, Castellón y Valencia, se muestra desconcertado por el contenido del comunicado del Consejo Autonómico del Colegio de Médicos Valencianos, en el que habría cierto recelo a que enfermería pueda actuar en ámbitos para los cuales tiene plenas competencias legales, como la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano, por lo que las enfermeras no invaden competencias de otros profesionales o la gestión de la transformación de la atención primaria y comunitaria del Sistema Valenciano de Salud, por una comisionada enfermera, la cual, como profesional de enfermería, tiene plena capacidad técnica y científica y formación gestora para esta función. El CECOVA se dirige a los firmantes del comunicado, comprendiendo así que no es una opinión de todos los médicos, y les invita a destensar la situación atendiendo a la legalidad de sus competencias y a considerar que la relación entre médico y enfermera ha cambiado con respecto al pasado, con el objetivo siempre de ayudar en la salud al ciudadano. Para ello se refiere a las palabras que se encuentran en el mismo comunicado y que hace referencia a que se debe trabajar al unísono en la labor asistencial sin interferir en las funciones inerentes a cada colectivo.